Bienvenidos a las super estrellas de la lucha libre domingo a una semana del super evento la hora de la verdad hoy aquí el wizard analiza el chico ilegal el chicano defiende el campeonato de puerto rico ante el macho dominicano de sete suelas el bronco número uno repasamos la riña entre los templarios y mucho pero mucho más quédese con la acción 100% garantizada que comienza ahora buenas tardes puerto rico buenas tardes guapa américa acaba de comenzar el programa de las mil emociones la acción 100% garantizada de super estrella wc domingo este es tu amigo nelson centeno el estilista de los luchadores acompañado por el mago de la maldad el wizard y que manera comenzar el domingo tipo se sigue acercando este evento la hora de la verdad en la cancha josé papi cestero de bayamón mientras tanto presentaremos este encuentro lucha en pareja el rey de la lucha libre chiquitela quien se le dedicó el aniversario 41 bueno haciendo pareja porque ese aniversario era para mí pero nada haciendo pareja con el hombre de la eterna depresión zigzagán enfrentándose a los templarios los templarios que están confrontando problemas han tenido situaciones y obviamente hay una un encuentro confirmado que ya lo vimos el programa de ayer la cartelera pero vamos a ver estas cosas entiendo yo que se podrán dilucidar de aquí a allá hablando la gente se entiende parece que la propuesta de orlando toledo y juan manuel ortega hay una interrogante ahí pero no quiero no quiero enfatizar ni entrar a aguas profundas y como bien mencionaste la cartelera de ayer que le estuvimos hablando en todo el programa para la pepín cestero pero estamos a una semana también de llegar al palacio luís te díaz de aguadilla también 25 de enero domingo 25 de enero a las 5 de la tarde en el coliseo luís te díaz de aguadilla la hora de la verdad muchos encuentros confirmados ya y para que vayan haciendo embocadura en un mano a mano carlito caribbean cool ante mister rating rey gonzález exactamente tipo eso va a estar más que interesante un encuentro entre estos dos señores y de ricardo rodríguez tiene las manos llenas ante el macaracachimba huracán castillo también allá en aguadilla exactamente tipo huracán castillo huracán castillo obviamente es el monstruo donde quiera que se pare pero se está enfrentando a un ricardo rodríguez que viene a puerto rica implantar bandera nuevamente por nosotros mexicanos nos sentimos orgullosos órale bueno carnal está chido eso tremenda la cartelera para la hora de la verdad tanto sábado como domingo hay que estar bien pendiente a este programa muchos detalles Wizzal analiza también viene con información extraoficial para confirmar muchas cosas de lo que están pasando aquí en WWC mientras regresamos a la acción sobre el cuadrilátero estamos viendo como chiquestar está aplicándole una movida mira como se lo lleva bonito el lance de hombro a Superstar Ash que se va a estar viendo las caras a William de la Vega lo haló por el cabello por el cabello lo haló por el cabello y que tienes que decir del encuentro que tiene con Lord William de la Vega no voy a emitir comentarios o sea va a estar Lord William de la Vega va a estar enfrentándose a Superstar Ash y cada uno obviamente con el lado de Toledo no nos tiene información en el Wizzal sobre eso bueno deja ver lo que pasa me están estoy esperando una llamada telefónica para entonces emitir alguna tipo de información de último momento en el Wizzal analiza así que tipo tú tranquilo porque por qué presentado tú eres bueno pero es para llevarle la incidencia a la fanaticada que son otros presentados bueno no le falte el respeto a la fanaticada iba a decir que sí iba a decir que sí no no jamás eso es que usted vea gente lo hipócrita y lambó que es Nelson Centeno saludo al santo cucaracha en Cabo Rojo ay 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 ahí cogió su agüita bueno tremendo el lance el lance de hombro de parte de Chiquistar dominando sobre el cuadrilátero el rey de la lucha libre aquí en Puerto Rico el hombre que como tú bien mencionaras se le dedicara aniversario 41 el más grande de todos que dicho sea de paso está disponible a través de video on demand www.wwcppv.com solamente 10 dólares un precio súper accesible así que cómpralo ahora mismo por poco dice el abecedario completo pero nada tipo está accesible perdiente de que tú te ríes ¿qué le pasa a mi doctor? no me estoy riendo ay 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 vamos a Chiquistar el rey de la ¿qué le pasa? tengo hipo déjame quieto tengo hipo el rey de la lucha libre déjame darte por detrás parle palmadita no no tranquilo el rey de la lucha libre de Chiquistar un hombre que se las trae un hombre con una experiencia tremenda yo he tenido la oportunidad de enfrentarme a él en varias ocasiones sí, yo fui testigo la última vez en el Guillermo Angulo de Carolina y vi como Chiquistar te pateó el trasero está en gráfico tiene que ser lo que quiero decir con esto es que Chiquistar es un oponente difícil la experiencia que tiene sobre el cuadrilátero lo hace sumamente peligroso también he tenido la oportunidad de ser pareja hace años atrás muchos años donde Chiquistar ha estado por el buen camino o sea es un gran compañero una gran pareja estando en su esquina pero lamentablemente está completamente desenfocado con Six Saban lambiéndole ojo a Rey González lambiéndole ojo a Carlos Colón a donde ha llegado el rey de la lucha libre no tiene mi respeto y la admiración se perdió completa ha visto la luz al final del camino Chiquistar decidió encaminarse por el camino del bien dicho valga la redundancia y pues está de mano ahí ayudando al talento joven Six Saban un joven luchador buen físico buenas movidas sobre el cuadrilátero lo está demostrando ahora tremendo el candado ahí a Superstar exactamente es una eterna depresión siempre está en la oscuridad pero es un componente de cuidado una gran condición física un físico impresionante como tú dices y se mueve bastante rápido y bastante ágil y la gente lo conoce se ha enfrentado ha tenido luchas estelares y Six Saban a pesar de que está en la oscuridad es un tipo de cuidado también pero los templarios son una pareja establecida combinada en ningún momento se le puede quitar mérito a los templarios fueron campeones mundiales de aquí del Consejo Mundial de Lucha campeones mundiales en pareja pero aparentemente el problema de Ego le está afectando de quién es mejor que quién porque todos vimos lo que aconteció en el programa la semana pasada Lord William de la Vega le faltó el respeto a Ash y esto es lo que nos lleva al encuentro entre ellos dos en la hora de la verdad la cancha Pepi Cestero de Vallemont Superstar Ash manejado por Orlando Toledo enfrentándose a Lord William de la Vega acompañado por Juan Manuel Ortega exactamente vamos a ver qué acontece ahí vamos a Chiquitar tratando de hacer trampa entrando sin hacer el debido relevo bueno es lo que está tratando de ajusticiar a su compañero porque estos dos caballeros están golpeando a diestra y siniestra y ellos sí que no se dieron el relevo ay Chiquita una persona cuando yo luché en pareja con él en varias ocasiones años atrás yo decía Chiquita no hagas trampa vamos a hacer las cosas yo tenía que aguantarlo no me va tú el más justo no te estoy creyendo que veniste de la iglesia no haga eso soy el marco yo soy un atleta consumado o sea por las reglas de la lucha de la A a la Z es un tipo que hay tremenda la patada es un tipo que goza la confianza de la gente Wieser me está sorprendiendo hoy de verdad hoy domingo tranquilo seguimos aquí con la incidencia sobre el cuadrilátero de verdad me tiene desconcertado con estas palabras no puedo creer lo que estoy escuchando pero nada tipo pero se acerca la hora de la verdad y estoy diciendo la verdad el sábado 24 de abril la Pepín Cestero de Bayamón el 25 estaremos en agua día con la acción 100% garantizada y el encuentro estelar triple amenaza por el campeonato universal dentro de una jaula Carlito Pereira Biancún Rey González y el poderío de Mayri Urso obviamente manejado por mi hermano de otra mamá Juan Manuel Ortega para descongelar el título máximo ya que debido a la situación tan controversial por la cual Rey González salió reinando como campeón universal luego de la intervención de la revolución que castigara a Carlito Cariviancún tenemos como desenlace este tremendo encuentro dentro de una jaula cancha Pepín Cestero la hora de la verdad exactamente donde obviamente sabemos y entendemos que Mayri Urso es el que va a prevalecer bueno otro de los encuentros que hay que ponerle el ojo es con la llegada de Ricardo Rodríguez a Puerto Rico ya hemos escuchado sus palabras como siempre fanfarroneando alardeando de los mexicanos que son superiores que los puertorriqueños que él viene a darle valor a ese título de la correa del campeonato de Puerto Rico pero yo pienso que tiene las manos llenas ante el chico y le cae el chicano un hombre un joven veterano de este rudo deporte así que Ricardo Rodríguez tienes que enfrentarte a un guerrero como quiera que sea tipo los mexicanos son los mejores quieren invertar en los tapos los mexicanos nosotros morales tenemos mucho mucho hemos evolucionado mucho nosotros mexicanos pero nada sigue la acción sobre el cuadrato tenemos un encuentro bien importante el sábado el día 24 donde Zig Zabank el hombre que estamos viendo el hombre de la eterna depresión se enfrenta al hombre que está de moda al Ángel Facho acompañado por Vanela Vargas una ficha muy importante en la esquina de Ángel Facho claro que sí esa chica es peligrosa hemos visto las intervenciones y las cosas que le ha costado mira estamos que está está pasando sobre el cuadrilátero vemos Zig Zabank tratando de llegar a donde chiquitán Lord William de la Vega por otra parte un poco maltrecho tratando de incorporarse también el árbitro haciendo el conteo de rigor tratando de incorporarse Zig Zabank llega donde chiquitán también hace lo propio Lord William de la Vega entra a tratar de apagar fuego Superstar Ash pero es sorprendido por el rey de la lucha libre Chiquitán exactamente tipo lanza contra la escuela y tremenda la catapulta a volar muy bien aplicada de parte de Chiquitán y trepatea ahora a Superstar Ash la patada ahora fuerte marronazo al rostro de Superstar Ash que está quedando a merced del veterano de mil campañas Chiquitán tal el rey absoluto de la lucha libre que no se percata que entra Lord William de la Vega a atacarlo por la espalda pero Zig Zabank también se dio cuenta están los cuatro sobre el cuadrilátero se ha formado la melee vamos a ver quién sale victorioso confusión en el cuadrilátero se lanzan hoy choca Lord William de la Vega y el rey de la lucha libre Chiquitán sale Chiquitán hoy sale Superstar Ash detrás de Chiquitán y se queda Zig Zabank con Lord William de la Vega lo sorprende y todo el mundo conoce esa movida esas tres suplex corridas Zig Zabank tratando de ponerle número a su casa no se puede zafar Lord William de la Vega quedó tendido se incorpora Zig Zabank está subiendo también al cuadrilátero Superstar Ash Zig Zabank se da cuenta y están ahora cara a cara le lanza un golpe lo falla lo recibe lo tiene aplicando una fúr Nelson se lo pone en bandeja de plata a Lord William de la Vega pero golpeó a su compañero esta es la punta de lanza el eje de la controversia entre estos dos caballeros de los templarios esa movida prácticamente le podría costar el encuentro mira lo que lo que está pasando aquí vuelve a fallar eso fue un error Nelson un error craso pero obviamente no hubo ningún tipo de intención ni malicia de parte de Superstar Ash de castigar a Lord William de la Vega al contrario quería obviamente proteger a su compañero bonita la suplex con puente olímpico se lleva la victoria Zig Zabank confusión entre los templarios y así llevándose ese encuentro se llevan la oportunidad para ser los primeros contendientes a los campeonatos mundiales del consejo mundial de lucha WWC se complace en presentar el super evento la hora de la verdad porque la guerra de poder transforma a los niños en hombres y a los hombres en inmortales sábado 24 de enero a las 8 y 35 de la noche en la cancha José Pepín Ancestero de Bayamón en lucha de triple amenaza dentro de una jaula para descongelar el campeonato universal Carlito Caribbean Cool versus Mr. Rating Rey González versus el poderío de Mighty Ursus manejado por Juan Manuel Ortega por el campeonato de Puerto Rico el chico ilegal el chicano se mida ante el señor carisma Ricardo Rodríguez en lucha de ringa Superstar Ash manejado por Orlando Toledo batalla con Lord William de la Vega manejado por Juan Manuel Ortega en lucha especial ordenada por el presidente de WWC Víctor Jovica los boricuas se enfrentan a la revolución no se detiene por sangre cuando Mike Mendoza se ve a las caras con el príncipe de las tinieblas el diabólico por el campeonato mundial junior completo el nuevo pequeño gigante ricochet lucha con The Party Animal Samuel Adams el alma perdida Six Avant se mida ante el hombre que está de moda Angel Fashion acompañado por Vanilla Vargas y mucho pero mucho más entrada general 10 dólares y niños menores de 10 años 5 dólares dale like a WWC página oficial en Facebook y síguenos en WWC PR en Twitter te invitan página oficial Gracias por ver el video.